Uno más chicos, el que está como loco, como loco porque nos mira todas las mañanas porque hablo de Onur, que Onur es esto, que Onur es lo otro, que todas se quieren acostar con él, vieron una encuesta que dice que el 80% de las mujeres se quieren acostar con Onur, el que está como loco porque se perdió protagonismo, ¿quién es? Gustavo Bermúdez, no, Germán Krauss, no, Ovaldo Laporte, no, Miguel Ángel Rodríguez, no, el que está como loco, señores, el protagonista del año pasado, el protagonista del 2014, ¿quién es? ¿Quién es el protagonista del 2014? Ariel Rodríguez Palacio, en Avenida Brasil estaba... ¡Al amigo de Marley! Jorjito, Jorjito está como loco porque Onur le sacó protagonismo, ¿y qué hizo? Hizo esta foto, dice, yo soy partido, que Onur se dejó la barba y se puso en bola, señora. Es mucho más lindo. ¿A dónde hizo esto? Es que perdió protagonismo en la casa, le sacó una foto porque es vicioso, le sacó una foto y la colgó. Le dice, es muy vicioso. Sí, dice, este tipo no me puede haber ganado tanto protagonismo, ¿sabes qué? Lo que hago para restarme el momento, le saco una foto y él propone ahora por Twitter y por Internet, ¿Quién es el más lindo? Ah, hay votación. Sí, hay votación. Yo ya lo empiezo a votar. Pero espera, Onur es más grande, ¿no? Nada más grande, Onur, me parece. No, este es Pidito, este es Pidito. Este es Pidito desde el 30. Son dos estilos mitis. Bueno, pero es una guerra anemoniada. ¡Ah, la pifita! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ah, no sé, después te lo cuento. El lunes te lo cuento. ¿Quién me va a contar? El lunes te voy a contar quién va a ser el galán del 2016. Acá y en el mundo. ¡Bien! ¿Quién es argentino? ¡Guau! Eh, mira, se viene una sorpresa. ¡Bravo, He-Man! ¡Bravo! ¡Bravo, He-Man! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!